Como Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, desde la primera cumbre, Santa Cruz Sin Violencia, sellamos un compromiso para trabajar hacia una cultura de paz y reducir los índices de violencia en Santa Cruz con la formación de planes departamentales para adultos mayores, personas con discapacidad, género y seguridad ciudadana, además de la implementación inmediata de una agenda post-cumbre. A solicitud de nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, y en el marco de los compromisos asumidos para la protección de las poblaciones vulnerables en la primera cumbre Santa Cruz Sin Violencia, estamos iniciando de manera inmediata la agenda post-cumbre, con la realización de la feria Reconstruyendo mi futuro de nuestro programa Pinas en el CDPOS, que tendrá lugar en la Manzana 1 este martes 23 de agosto a horas 8 de la mañana. La feria Reconstruyendo mi futuro brinda la oportunidad de dar a conocer los trabajos de nuestros niños, niñas y adolescentes que estuvieron en situación de calle, productos que elaboraron con sus propias manos, fruto del aprendizaje desarrollado en las diferentes instituciones de acogida en las que estuvieron y que podrían ser una oportunidad para su sustento en el futuro. La feria Reconstruyendo mi futuro cuenta con la participación de 15 instituciones comprometidas con la labor de protección a niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que expondrán también su metodología de trabajo durante la jornada. Las instituciones participantes son Alalai, Oikia, Anclax Esperanza, Mi Rancho, Peniel Hombres, Peniel Mujeres, Techo Pinardi, Fundación Ebenecer, Comunidad de Encuentro, Fundación Munasim Cullaquita, El Alfarero, Calle Cruz, Remar, Nave, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Servicio Departamental de Políticas Sociales de nuestra gobernación. La feria Reconstruyendo mi futuro tendrá un puente de relación entre la niñez y adolescencia que estuvo en situación de calle con la población del departamento. Recibiremos alrededor de 120 niños y adolescentes entre los 8 y 18 años que llegarán con sus productos a la Manzana 1. Los esperamos en este significativo encuentro. No falten. Gracias por ver el video.